Ray, ¿qué te parece todo esto? ¿Cómo ves el asunto? Bien, bueno, más o menos lo que quería que se hablara ya se ha hablado, ¿no? El que la gente conociera realmente que es la masonería, bueno, porque, y sobre todo por el ámbito que nos vemos tú y yo, José, pues se crea un arquetipo, ¿no? Pues ven a los masones como los enemigos, ¿no? Entonces, pues eso, aclarar un poquito. Porque al fin y al cabo, hay un cierto conocimiento, ¿no? Que se nos oculta, nos están ocultando, ¿no? Y esta logia de nuevo, escuelas iniciáticas y tal, en realidad te están abriendo a ese conocimiento y no puedes obtenerlo, ¿no? En otros sitios. Bueno, puedes, si eres autodidacta, puedes estudiarlo por ti mismo, ¿no? O yo qué sé, o naces con los dones y te viene todo y te baja y te llega. O conoces a un maestro, ¿no? Y creas ahí una relación maestro-aprendiz. Y sí que puedes incursionar en este tipo de conocimiento que se nos oculta a la masa, ¿no? A la gran mayoría. Entonces, tampoco es que sean los... Tiene que ser el enemigo, ¿no? Esta gente. Porque en realidad es también quien quiere, pues, pueda acceder a cualquier una de estas escuelas y quien no, ¿no? Porque es que yo parto ya desde que, en un primer momento, el conocimiento este del que hablamos, ¿no? Tendría que estar hablándose, pues, de boca en boca, de persona en persona, en las plazas de un pueblo. Claro, pero... Ahí se tendría que estar hablando de esto. Tú fíjate, Rey, que nosotros hemos hablado muchas veces y hemos consultado muchas cosas y hemos llegado a ciertos conocimientos y tal. Y coincidimos con lo que nos está diciendo Iñaki y no somos masones. Es que el panadero de debajo de mi casa puede ser mason. Y es gente como yo. Y no sabe ni siquiera de los rituales sangrientos ni de sacrificios. Ahora, ya, saltando esa línea, ya, lo que sí que yo ya desconozco, no sé si Iñaki eso lo conocerá, yo no sé si a partir ya de ciertos grados o realmente los que mueven y manejan el poder estas logias, ¿no? Sí que realmente a lo mejor es gente, pues, más oscura, ¿no? Pero como pasa en todos, ¿no? Porque tú eres político, tú pierdes el carácter de la política, igual es buena persona. Pero si estás en el poder o te ponen de cabeza, ahí ya estás tocado. Bueno, el tema del poder corrompe, bueno, no sé. Entonces, yo creo que a lo mejor a los primeros niveles es como cualquier escuela, oficio y tal, pero a lo mejor ya cuando asciendes o incursionas en el interior, pues... Quisiera hacer una pregunta a Iñaki, aprovechando que lo tenemos aquí. Pero esto es una pregunta que muchas veces... Pues yo soy un tipo que soy un defensor de lo indefendible. Quiero decir, yo puedo ponerme contra el enemigo porque lo tengo delante y... Pero yo creo en el... Cuando el enemigo es justo, pues yo glorifico incluso al enemigo, ¿no? Porque entiendo que él está defendiendo... Es mi enemigo, pero es circunstancial, pero está defendiendo su fe o lo que quieras, ¿no? Y entonces por eso a veces soy un defensor de causas contrarias, ¿no? Porque cuando veo que hay un abuso sobre algo y digo que no es correcto hacer astillas del largo que ha ido y me posiciono, pues a veces, claro, la gente no me entiende o me llama traidor o lo que quieras. Pero yo ahora quisiera hacer una pregunta a esto porque es una que me hacen constantemente y yo no sé qué responder. Me dicen, pregúntale qué es lo que juran, qué es lo que juran, eso que juran. Pero yo primero voy a hacer una serie de apreciaciones, punto uno. Cualquier institución, he empezado por ahí humana, cualquiera, y tú lo has dicho, institución de poder, se convierte en lo que se convierte. Se convierte en una institución de poder, con lo mejor y lo peor. Segundo, yo me represento a mí mismo y yo no represento a la masonería. Aunque yo sea mason, es una filosofía que es con lo que yo me quedo. Es como el cristianismo. El cristianismo tiene un mensaje y los curas que violan a un niño, por ejemplo, no dejan de ser unos curas que violan a un caso individual que interesadamente alguien coge la parte por el todo, dice que la iglesia es pederasta. ¿Por qué no te fijas en los que van a hacer, por ejemplo, a las misiones y conviven con los enfermos, con la enfermedad, con la pobreza, en primera línea, que tú no lo harías jamás en tu puñetera vida? ¿Y por qué no pones ese ejemplo que es más mayoritario que el otro? Es decir, pues en la masonería yo he estado con... Mira, hasta con el... Es otra cosa. El conocimiento mío, soterico, no me la ha dado la masonería. Yo he llegado a lo más alto grado de masonería, yo no he querido seguir porque no me aportaba ya nada. Terminó mi ciclo, he estado con personas que no te pueden imaginar. He conocido a Rochi, a León Celdis, que es el gran maestro de masonería. He conocido a los grandes personajes que tenía que conocer dentro de la masonería. Y hasta ahí llegó mi camino. Pero yo ese barraje ya les traía. Por eso muchas veces, cuando... Ahora tengo que dar una conferencia en Madrid para hermanos masones que vienen en no sé cuántas logias, porque muchos de ellos no han oído jamás hablar, ni dentro de la masonería se habla de ellos, porque se ha perdido la conexión con esa cadena de conocimiento. Ahora se ha convertido en otra cosa que por eso ya no me interesa la masonería. Que hay grupos que realmente yo lo he vivido en mi propia logia. Gente que viene a hacer un lobby a buscar. A ver, aquí hay poder, aquí tengo que estar. Lo mismo en el Opus, que los jesuitas, que los masones, que los que sea. Tengo que estar donde está el poder. Entonces este es un patrón y un perfil. Sí te digo que solo se representan a sí mismo. El mensaje masónico de propiciar un encuentro de concordia, de universalidad, de emancipación del ser humano, eso es lo que a mí me interesa. Pero cuando se convierte en una institución, pues ya me deja de interesar. Y lo que tú dices de ritos sangrientos y tal, en absoluto. Eso vino, mira, sobre todo en el siglo XVIII, nacieron un montón, y eso si lo quiero, por favor, matizar, un montón de libelos contra masonería, desde esa bula en Ementis, que interesadamente había que atacar a la masonería. Y sobre todo un personaje como fundamental, que era Leo Taxil, que hizo un libro que se convirtió en un bestseller de la época, donde hablaba él de una tal Diana, una vidente, una chica, que durante una ceremonia amazónica se le incorpora el demonio esmodeo, y había unas ceremonias sangrientas y satánicas y demás. Bueno, eso sí fue un bestseller. Sí fue rico, millonario, entre eso había mucho, pero es el más conocido, Leo Taxi. La iglesia la apoya mucho, obviamente, porque interesaba, y luego se dio cuenta que este era un fabulador, que en una conferencia muy a posteriori de la sociedad geográfica se ríe de la propia iglesia diciendo lo que era obvio, que se había inventado toda esa historia y que había engañado hasta la propia iglesia. Es decir, al final, sí me gusta poner los puntos sobre las sillas. Que haya masones que como cualquier lobby. Yo he conocido gente que acumula mucho poder, el famoso Rochi, que es el gran demonizado, que son una gran familia, no son unos, son muchos. Me pidió mi libro, confié con él en Ginebra, y yo estuve con él charlando de una manera más afectuosa. Son muchos los Rochi, pero sé sus sombras y sus luces. No me interesa para nada. Y lo que quiero decir es que existen grupos de poder, claro. Mira, a mí me han invitado a formar parte de sociedades secretas que ni la gente conoce, que son muchas más peligrosas. ¿Y dónde están las élites? ¿Y por qué van allí? Porque ya se hizo en el pasado. ¿Por qué los nobles se acercaron a la masonería? Y la mayoría de los reyes y las casas nobles de entonces se hicieron masones. Porque buscaban un conocimiento, tenían tanto poder, que el único poder que no tenían era el poder de conectar esa mitología, ese romanticismo de conectar con otras realidades que pensaron que iban a encontrar en los secretos de la masonería. Y hubo un oportunista que se inventa eso, de que hay otra masonería dentro de la masonería, donde uno puede conectar con los superiores desconocidos y un montón de ramas estrambóticas que no tienen nada que ver con la masonería de origen. En más ficción, la historia de la masonería. O sea, realmente el esoterismo y la ciencia del ser hace mucho que se perdió de la masonería. Muchísimo. Y no existe ya en Occidente. Por eso he distinguido eso. Hoy en día, la gente, con unidad desociosa... ...han asociaciones semiculturales... Totalmente. Y influido por el fenómeno de la New Wave, que es la contracultura que nace una izquierda en no sé qué, el ocultismo que habla de experiencias radicales en el ser humano que está en la tierra de ayer. Y la palabra esoterismo que es del 1800 y pico. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!